Y para el municipio de La Dorada Caldas desde la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, fue un balance positivo la visita de doradenses y turistas durante las actividades litúrgicas. Un acompañamiento positivo para la iglesia católica durante esta semana mayor. Las actividades litúrgicas contaron con un masivo acompañamiento de doradenses y turistas. La iglesia católica agradece a la comunidad por el respeto y buen comportamiento durante las actividades. Bueno, realmente fueron actos masivos con mucha presencia de fieles que llegaron de distintas partes del país. Este año, como ya todos saben, después de estar en la pandemia y en el confinamiento, nuevamente se apertura todos los actos de celebraciones de Semana Santa con mucho orden, muy buena organización. Y en general, en la mayoría de los templos vimos una participación muy nutrida. Eso permite que los fieles nuevamente vuelvan. Así han manifestado algunos que durante la pandemia se habían ausentado en los templos por temor al contagio. Eso no quiere decir que todavía, que ya haya pasado la epidemia, pero igual ya hay una apertura por el tema de la vacunación que nos ha permitido entonces presencia masiva de muchos fieles. A la gente dentro del templo siempre se le dijo que tenían que estar con los tapabocas y en eso la gente fue muy responsable y estábamos siempre muy pendientes del control en el tema de la bioseguridad.